Y ya estamos chicos y chicas, así que vamos a empezar con el programa Hoy os traigo un invitado muy especial, una persona que ha competido en CSGO Una persona que es ahora mismo creador de contenido Y bueno, no sé qué esperarme porque pienso que puede llegar a la Dragon Lore Goncho, muy buenas Que presión me pusiste igual, eh Que presión te puse La primera persona de Argentina, estoy haciendo un tour por todo el mundo A ver quién se lleva la Dragon Lore ¿Tú cómo te ves? ¿Capaz? ¿A qué pregunta crees que vas a llegar? Mirá, la verdad que hoy me presentaste el programa Te estábamos viendo con los chicos del stream Y en el stream estaban todos de acuerdo con que me iba a llevar la Dragon Lore Y que si no me llevaba la Dragon Lore iba a ser un fracaso el desempeño Así que tengo la presión de mi chat, tengo la presión del entrevistador Tengo la presión de todo el mundo Pues a ver, bueno, ya sabes todo Tienes tres premios La pregunta 5 es Flipknight La pregunta 10 es el Carambil La pregunta 15 es la Dragon Lore Tienes tres comodines Así que ya dicho esto Te voy a poner todas las preguntas por el Team Speak ¿Estás preparado? Listo Bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas Que esto es para entrar un poquito en calor Vamos con ella ¿Cuál es la granada más barata del juego? Preguntarte esto a ti me parece inútil Respuesta A E5 Y B+, C1 Pasemos la segunda Correcto Es que las primeras preguntas Os voy a decir una cosa Estas preguntas iban para un Youtuber Pero lo pensé y dije Vamos a ver que hace un jugador profesional Vamos con la siguiente pregunta También otra pregunta de transición Aquí la tienes ¿Qué arma ha sido la última en llegar al juego? A, Revolver, B, MP5, C, TecNine Y D, Negev F, MP5 Bueno, sí, es que tú lo tienes Bueno, es la B No, no, no te preocupes Correcto Es que en el Word no sé cómo la he liado Que la siguiente pregunta también vas a ver otras letras Pero es ABC y D Simple, simple Concho, tengo una No te preocupes, ¿cómo se te da las mates? Bueno, bueno, soy buena en matemáticas Era bueno Era bueno por lo menos, no se va a mover, claro Vamos a verlo, chicos y chicas ¿Cuánto costaría Comprar un Molotov Dos flases y una granada? Dime Tengo una pregunta, ¿de qué lado? Si es Molotov, compañero, ¿de qué lado es? Ah, tenés razón Bueno, era tricky question Tricky question La respuesta es la de mil ¿Estás seguro? 100% ¿Seguro? Ajá ¡Correcto! Hostias, esto no duda, ¿eh? Esto no duda Pero verdad, eso la sabía porque Porque ya sabía, o sea No sé, es como que Bueno, a ver Tú siendo un jugador competitivo Ya te tienes que saber todo al dedito Claro, ya me acordaba Bueno, aquí ya se empieza a complicar Y te voy a preguntar una de skins A ver si estás tan puesto ¿Cuántas armas moradas hay en una caja corriente? ¿Vale? En las últimas cajas Hanabi De tal A4 B5 C6 O D7 Oh, pero como se nota que soy sudata Y nunca compré una cajita en el jueguito A ver, para ¿Cuántas armas moradas? Mira, para empezar Ya estoy rejugado Tú como sabes hay cuatro categorías Yo soy daltonico ¿En serio? Sí, digo daltonismo Pero no importa No me jodas No sé cuál es la morada O sea, ¿me puedes dar una...? Es la segunda Es la segunda Primero está la azul ¿De la roja viene la morada? No Primero está la azul Que es la más básica Luego viene la morada Hostias, tú Me siento súper mal Para, para, para Vámonos Coño O sea, viniendo de arriba para abajo La roja es la más picante La morada sería la segunda Bueno No, la roja es la más picante La rosa luego Luego la morada Y con la azul Ok, ok Eh... Uh, qué pregunta Esto no tienes que poner Tu biografía, cabrón Yo me la juego con la A4 Chao ¿Estás seguro? No, hundido Estoy hundido No, no estás seguro No estás seguro Yo me lo pensaría Estoy entre cuatro y cinco Es que esto es una putada Es que esto es una putada Mira Esta te la voy a perdonar Porque si no me voy a sentir muy mal No, no es excusa No es excusa Eh... Es que me estoy sintiendo muy mal Ah, estoy entre la A y la B Bueno, me la juego con la B Cinco Ya fue ¿Estás seguro? Sí ¿La marco? Ay, qué presión me estás poniendo Eh... Goncho Joder, tío Lo siento mucho ¿Qué opciones tengo? O sea, puedo usar... ¡Es correcta! Vamos La B, entonces era... O sea, sé que me estabas sintiendo muy mal Esta se la regalamos Esta se la regalamos ¿Cuál era? ¿Estaba mal? ¿La que eras yo? Estaba bien La A estaba mal Que era cuatro Era correcta la B La cinco Zafé, zafé, zafé Gracias igual Me diste una chance Atención Que esta pregunta, Goncho Estás llegando A la pregunta de Flipknight Doppler Es esta Ok Son más de 100 dólares este cuchillo Eso puedo Y esta pregunta te la te dejé asegurar Y aquí no te voy a ayudar, eh Ya te he ayudado en una Así es La acepto Acepto que me ayudaste Acepto que me ayudaste Vamos a la pregunta de cuchillo ¿Qué arma cuesta más dinero? A, AVP Sorry, sorry, soy silencioso, bro B, NGF C, Scar 20 O, D, M, 2, 4, 9 Y piénsatelo muy, muy bien Porque esta pregunta yo la cagué Vamos, que la puse mal Piénsala muy bien Opción B, NGF Vale 5.200 Se ha habido una actualización Se ha habido una actualización No, es verdad que vale 2.000 ahora Me muero Me quiero morir Era la Scar 20 Me quiero morir No lo puedo creer No, no, no Tú puedes No he marcado ninguna No he marcado ninguna Tú puedes usar comodines Yo te recomiendo Esta es una putada esta pregunta Ya te lo digo Puedo hacer Tienes comodines ¿Puedo pensar en voz alta? Sí, sí, por supuesto O sea, el AP vale 4.750 Perfecto La Scar vale 5.000 Vale La M2 4.9 Ah, esa es la más cara me parece Esa es la que vale como 5.200 No Esa vale ¿Puedo usar un comodín? Por supuesto Para eso están ¿Qué opciones tengo de comodín? O sea, tengo el llamado Tiene 50% ¿Tienes el de Twitter Que es el comodín del público O el de la llamada A un amigo tuyo O amiga O familia La llamada no sé si La llamada no sé si juega Creo que voy a usar la de Twitter Me parece que la de Twitter Es la que me ayudan los pibes Y listo La de Twitter Vale, pues tienes que poner La pregunta Y tienes que poner La opción de encuesta ¿Vale? Es por una faca Doppler Así a la gente Que voy a saciar No, eso no lo puedes poner No, no, no No puedes poner nada de esto La gente ya lo va a saber ¿Qué arma vale más? Tú tienes que poner justo lo que Tú tienes que poner justo lo que te ha puesto TeamSpeak O sea, puse Necesito ayuda urgente ¿Qué arma vale más? Y ahí hay las opciones Sí, ¿Qué arma cuesta más dinero? Tú pones A, B, C o D ¿Qué arma vale más? Es como lo mismo en Argento Ahí estoy mostrando a la cámara Que no hay fake Que no hay nada raro Ayúdenme, manga de basuras Yo dije en el stream Que si gano algo Lo voy a sortear Excepto que sea la Dragon Ball Que me la voy a quedar A mí lo que me hace gracia Es que ya están Ya hay las dudas en el chat Scar20Bot De primeras te lo dicen O sea, ya te insultan Y otras M249 Mira, ya están las dudas Sí, no Me quiero pelear con un rinoceronte El M249 Las K vale 5K Pero para, tengo una pregunta O sea Están dudando Estos, o sea La votación con más O sea, la opción con más votos No, no, no Tú puedes elegir lo que quieras No Tú puedes elegir la que quieras M249 sale 5,2K Dicen ¿Por qué nadie sube una fotito Con los Con la comparación O con los Bueno, Goncho Lo siento mucho Pero ya Ha acabado el tiempo Di tu opción La puta madre ¿Tengo que elegir ya? Tres Dos La opción De M249 Y que sea lo que Dios quiera Concho No sé si tus suscriptores Se van a alegrar No Pero te es correcta Te lo he llamado Y no les pienso dar un nada Estos hijos de puta Bien, Goncho Bien, bien Ya tienes un cuchillo asegurado Vamos ahora con la segunda parte del programa Aquí evidentemente sube el nivel de dificultad Aunque esta primera Te la he puesto fácil A ver ¿Estás preparado? 100% ¿Cuánto dinero Da una SMG A la hora de matar Exceptuando la P90? A400 B500 C600 O D700 C600 Black ¿Tú usas mucho SMGs? No, pero me acuerdo O sea, es así ¿Te acuerdas? Y es correcta Esta pregunta para alguien de competitivo Como veis Es muy fácil O sea, o te da 100 O te da 300 O te da 600 O te da 900 No hay punto medio Pero aquí siento que vas a tener muchos problemas, Goncho Opa Seguro Pregunta número 7 Te voy a enseñar una imagen Ok La está haciendo a continuación Excelente Uh, mirad ¿En dónde me metiste? ¿Cómo se llama la caja que aparece en esta imagen? Ay, para Ah, cama Dime No, no, no Estoy pensando, sorry Ah, vale B-Spectrum C-Clatch O D-Horizon Horizon Como quieras llamarla Eh... Ay... La puta ¿Sabes qué? Aquí, tío No estoy seguro Claro, es que es claro Estas son imposibles De hecho, mirad Te voy a decir una cosa Voy a descartar La C y la D Porque no las conozco Ni siquiera Y yo sé que esta casa La conozco Y la Gama es la que te da Los Gama Doppler Y todas esas cosas Que son como nuevas Sí ¿Sabes qué? Me parece Por una cuestión de descarte Creo que es la opción B Spectrum Y que sea lo que Dios quiera ¿Te la vas a jugar de verdad? Sí, sí, sí Me tengo mucha fe en esta Porque Las últimas dos Ni son ni cuáles son O sea, imagínate Estoy tan desactualizado Del counter Que no tengo idea De cuáles son Y la Gama Sé que no es esa La Gama tiene otro cosito Es otro loguito ¿La marco entonces? Sí, marcala con ganas La que yo me tengo fe Joder No me esperaba esto Pues Goncho No sé si quieres ser La persona que más pronto Se vaya de este programa No, para No ¡Correcto! ¡En la Spectrum! ¡Oh, tío! No me lo esperaba Aquí creía que va a caer Un comodín Muy buena No, no, no Uf, esa fe Tengo una pregunta ¿Eres bueno Mirando los mapas Mirando detalles? Oh, eh Mira Depende Bueno, sí No sé Ni idea Soy observador En la vida Pero no sé si No sé que se puede echar a venir Espero que seas igual Con los mapas Que con las mujeres Porque aquí va la siguiente pregunta ¿Qué mapa No tiene cristales? ¿Cristales? Acache Sí, cristales Que se rompen Como sabes Ah, ok Acache B, Inferno C, Nuke O D, Mirage La D, Mirage ¿Seguro? Nunca hay un montón Estoy pensando en Inferno Me dejaste la duda ahora En Inferno Porque en Mirage Estoy pensando ¿Qué vidrio hay en Mirage? Ah, sí hay un vidrio Para romper Mirage Opción D Fácil Opción D Mirage En Inferno está Buda Hay dos vidrios Para romper Incluso Le das bien al cerebro ¡Es correcta! Vamos Muy bien, Concho Muy bien Esta pregunta De hecho Yo pienso que va a ser Bastante fácil para ti Al ser jugador de competitivo Y es que yo creo Que en cuanto la veas Me vas a decir El jugador Aquí tienes una imagen En pantalla ¿Y cuál es la pregunta? Ah, ok Listo Te puedo decir Torneo Jugador Rival Después Te dirás Todo lo que quieras Aquí tienes la pregunta ¿Qué jugador hizo la jugada Que aparece en pantalla? A. All of Meister B. Kenny C. Stroud O D. Stewichuk Opción A All of Meister Era Fanatic Contra Team Dignitas 15-14 En un Major Creo que era No me acuerdo si era en el 2014 O en el 2015 Una de dos Creo que 2015 Una de las jugadas más épicas Que han habido en la historia En el Major Y es Correcta Uf Concho Eres la persona Que más lejos Ha llegado Con dos comodines Y has dicho Que te podrías haber ahorrado Pero esta pregunta Yo pienso Que vas a necesitar Uno Porque es Pregunta De Carambit Concho Bueno A ver Pregunta De Carambit Y es la siguiente ¿Cuántas balas Tiene la Negev? A 100 B 100 300 C 150 300 O de 150 450 450 ¿Cuántas balas? Llevas el flipknife Dopler Por lo tanto Esta es una pregunta Es que te doblas Es más Bueno Creo que el Carambit Está en 300 dólares El flipknife Está en 100 y algo Ay dios O sea Tengo dos comodines Me queda el llamado Telefónico Y me queda Llamada Telefónico Y el 50% Se eliminan dos opciones Ah Bueno Voy a usar el del 50% Porque en realidad Yo Tengo la teoría Y estoy casi seguro Que es la opción C Pero Por las dudas Vamos a usar el comodine Del 50% ¿Lo usamos? Eh Si lo usamos Perfecto Pues ahora mismo Solo hay dos opciones B 100 300 O C 150 300 La opción C Me quedo Acción C Sí ¿Prefieres no utilizar Tu último comodine Que es el de la llamada? No 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 ¿Seguro? Sí Si pierdo Pierdo Pues Goncho Me parece Que vas a sortear Un cuchillazo Porque es correcta Ay ¿Por qué usé el comodine? Qué dronca Sabía ¿Sabes por qué lo sabés? Por qué lo sé Por los nervios Porque cuando jugas Un warm-up Lo primero que hacen Es comprar Una NG para trollearte Entonces estaba pensando ¿Cuántas balas gastan Estos hijos de puta Que me disparan Todo el tiempo? Y claro Son entre esas Esa es una opción Bueno Goncho ¿Cinco preguntas Te separan De la Dragon Lore? Vamos Eh ¿Tienes un comodine? Sí Igual Me siento Y Uf No sé No sé Me siento raro Ese comodino Sin haber usado Llegaba la Dragon Bueno no importa Me tengo fe Me tengo fe Vengo bien ¿Estás preparado Para la primera? Estoy preparado Porque aquí ya Eso es nivel Muy difícil Empieza la primera Pregunta Goncho Vamos ¿De qué arma Tiene una cadencia De 800 revoluciones Por minuto? ¿De qué estamos hablando? De la cadencia De lo rápido que dispara A UMP45 BPP Bison C MP9 O D MAC Si pierdes esta No pasa nada O sea Te llevas a cara Bit Lo digo por las dudas Claro es que en realidad me diste un número Yo no sé si eso es mucho o poco Si Puede ser un poco Hombre Tu echa cuentas Tu echa cuentas Si si O sea No es mucho 800 revoluciones por minuto Bueno Me la juego con la La letra A UMP Y que dice Si ya está Hundido Tienes un comodín No me importa Tengo mucho Mucha honra ¿La marco? Esto Solo te digo que tienes un comodín Sabes que lo voy a usar Porque no quiero perder Me van a decir que es la OMP Y me van a querer pelear Contra un Contra un policía Seguro Repito Como diente la llamada Tienes que poner en altavoz Si Tienes minuto y medio Para que te responda Bueno Minuto O sea Tú dices la pregunta Y a partir de ahí cuenta el minuto Él la puede buscar por internet Puede hacer lo que quiera Ok Voy a llamar a ¿A quién vas a llamar? Nikom De Team One Perfecto Jugador argentino Jugador que ha llegado muy lejos Con Team One Así que Dale, procede Voy a cambiarle la cosa Porque Nico está sin computadora Y me va a trolear Si le llamo ahora Me va a decir cualquiera Tú Yo te aconsejo una cosa Llamaría a una persona Que esté delante de un ordenador Claro Por eso Por eso Eh Déjame pensar A ver quién puede ser Vale ¿Otro jugador? Ok Parece que no te quiere mucho No, lo odio yo No lo puedo ver ¡Luca! Escuchame Rey ¿Estás enfrente de la compu? Buscame ¿Qué arma tiene Más cadencia? O sea Perdón La cadencia de 800 revoluciones por minuto Estoy grabando un video con Black Tengo Me queda un minuto Buscá 800 revoluciones por minuto Y tiene que ser O la UMP La Bison La MP9 O la Mac10 No sé cuál de esas Buscá De las armas de CSO ¿Cuál tiene cadencia De 800 revoluciones por minuto? Ok Te amo amigo ¿Te lo digo por acá? Sí, sí, sí Acá nomás ¿Y cómo me fijo? Eh Fíjate en las armas En las SMGs Bueno Me queda tan poco tiempo Amigo A partir de aquí Un minuto Ah Ok Me queda un minuto Tenés un minuto Es por un carambit amigo No me la No me No me dejes morir Es un subfusil Sí, una SMG Está Entre UMP Pepe Bison MP9 Y Mac10 ¿Cuál tiene 800 revoluciones por minuto? Te lo dice ahí No sé No me la batas Malabra Ah ¿UMP? Sí ¿Cuánto tiene? Para mí es esa Pero no sé No sé Fíjate amigo No tengo chance No sé a dónde llegamos Googleá UMP CSGO No sé No me va a dar nada Ya me tapo 30 segundos Ah ¿Estás en el aimbots? La puta de oro ¿Pero qué haces? Voy a bulearla ¿A quién te busca? ¿A quién te busca? Ay Luka por dios Apurá esa computadora Ocho Lo siento mucho ¿Se termina el tiempo? Se termina el tiempo No Se me termina el tiempo amigo Mira Dile Dile A ver La no dice Cada vez ya disparo Una dice 11 Otra 12 Otra Tipo no 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 Está bien la mierda Ya pues no importa Amigo gracias Suerte con el match de hoy Pará pará Tira una Sí Voy a elegir la UMP Pero es obvio que está mal Ya tienes que colgar Ok ok Voy a cortar porque si no me putean Chau amigo Suerte Chau chau Ok listo Solo te voy a hacer un favor La no la es Solo para que veáis lo buena persona que es Pues porque no te ha contestado Porque la madre que te parió Ya podías haber escogido a otro mejor Es que De hecho juraría que vienen los datos del juego Pero no Pero bueno Sí Es que yo Ah La UMP no es Ok entonces tiene que ser por velocidad Pepe Bison CMP9 O de Mac Tiene que ser por velocidad de disparo Entonces tiene que ser la que más tenga Bueno elijo la opción de Mac10 Y ya está Aunque puede ser la MP9 Porque disparan muy rápido las dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Concho que pena tío Ya está Porque el comandín de la llamada no te ha servido para nada loco Pero es correcta Bien Yo sabía que la Mac10 era un poco más rápida que la MP9 No es más rápida la MP9 ¿Sí? Es más rápida la MP9 Ah entonces no sé Tuve un culo terrible Pregunta número 12 Hasta aquí llegó Stax Que fue la persona que más lejos ha llegado Y esta es la pregunta ¿Cuántas Majors se disputaron en 2013? B ninguna O sea perdona A ninguna B una C2 O D3 Opción B una sola Creo que fue la de Dreamhack que ganó Fanatic Y que ganó Nip La que se pelearon JW y Get Right Aquí como digo no tienen nada que perder si quieres la marcamos si te lo quieres pensar más No no yo creo que es esa o sea no me acuerdo de otro mayor de 2013 la verdad Vale Pues la marcamos Sí, sí, sí ¿Sabes de qué me arrepiento? ¿De qué? De ser tan buena persona ¿Por qué? ¡Es correcta! ¡Vamos! Es que te da miedo perder la drama Por regalarte la de antes Sí, me la regalaste Te quedan tres preguntas, Concho Uy, Dios Bueno, te he regalado dos Una se entenderá La otra no tanto Pero bueno Concho Pregunta número 13 Entonces eres la persona que más lejos ha llegado en este programa Te voy a hacer una pregunta Tú sabes lo que es la medalla de servicio, ¿no? Sí, sí, sí No, igual acá bien La medalla de servicio es la medalla Ya está Ya está mundido acá Ya está mundido La medalla de servicio es la medalla que te dan cuando pasas del nivel 40 y haces como un... no sé cómo llamarlo Un reset Prestigio Un prestigio Efectivamente Pues la pregunta es ¿Cuántas medallas de servicio? Hay en Counter Strike Global Offensive A4 B5 C6 O D7 A ver, creo que se involucró eso en el 2015 Y yo creo que tengo la 2015, 2016, 2017 y 2018 No sé si me falta alguna Asumo que... Creo que hay cuatro disponibles O sea, ahora cinco porque estamos en 2019 Yo tengo tres y me falta una Creo que la del 2017 Que es en el momento que yo competía Que ni jugaba matchmaking Esa no la tengo Me la juego con opción B5 ¿Seguro? 2019 Sí, cinco GONCHO Has llegado muy lejos, tío Se terminó todo Y vas a seguir el camino porque es correcto ¡Wow! Y pensé que me ibas a preguntar Porque yo estoy viendo tus videos Y pensé que me ibas a preguntar esa de ¿Qué level es el capitán? De 21 a 30 Esa ahí me he hundido Hundido fuerte GONCHO Y te voy a decir una cosa Esta pregunta yo pienso que te la vas a saber La siguiente Uy, qué nervio me estás poniendo Así que estás a dos Y puede que a una La última ya te digo que Vas a tener que tirar de galería Pero bueno GONCHO A ver En la persona que más lejos ha llegado en este programa Vamos a por la pregunta número 14 ¿En cuántos equipos ha estado All of Meister en CSGO? A6 B7 C8 O D9 Empieza a contar porque All of Meister Equipos ha tenido un rato Sí, o sea Conozco la historia de Olof desde LGB Claramente no debe haber sido su primer equipo LGB Fanatic Face Que más Te quedaré Si es la mínima de 6 Te quedaré Fue el fanatic al principio Y después volvieron a armar fanatic de nuevo Eso cuenta como uno Va, a ver ¿Cómo te puedes invertir 50 equipos? Que por haber estado Ha podido estar en hinchas y pijamas En Virtus Pro No, no, no Pero digo Él estuvo en fanatic Se fue y volvió Cuentan como dos equipos Ese fanatic o es uno solo Es que no te puedo ayudar en eso Porque te puedes equivocar Ok Bueno Voy a hacer opción O sea, me refiero Te voy a decir una cosa Si fue a fanatic Se fue y volvió Fanatic sigue contando como uno No cuenta como dos peces Claro, eso era lo que yo Lo que yo tenía La pregunta tenía No sé cuántos equipos Juguantes del LGB La puta madre Bueno Opción A6 Ya está Perdí Pero con honor ¿La marcamos? Sí Ya está No tengo muchas más chances Yo creo que tus suscriptores Van a estar muy orgullosos Hasta donde has llegado Concho Sí, obvio Has llegado hasta la pregunta 14 Pero ¿sabes qué? Perdí Estás a una pregunta De la de ¡Oh, no! ¡Es correcto, Concho! ¡Correcto, correcto, correcto! Estás a una pregunta O sea, te juro Te respondí Y agarré el teléfono Y busqué Olofmeister Re caliente Y me dije ¿Cuántos equipos Juguas este hijo de puta? Que no puede ser Porque Te dije O sea, me acuerdo Jugó en tres equipos Desde que lo conozco yo O sea, no ¿Cuánto más pudo haber jugado? Estoy nervioso yo Goncho ¿Cómo estás tú? Yo también Estoy con un Ah, igual ahora ya está Ahora me ves Se viene esa preguntita Que ya está Esta pregunta Es muy complicada Pero, Goncho ¿Te vas a jugar por una Dragon Lore De 800 dólares? A ver ¿Estás preparado? Estoy preparado Listo Y con muchas ganas De llevarme una Dragon Lore Porque la verdad Que nunca tuve una Así que No vendría nada más Pues, Goncho Solo hay una pregunta Aquí no te pienso ayudar En nada Porque el texto Está muy claro Y es mucho dinero ¿Cuántas armas Hay en total En CSGO Incluyendo Un cuchillo O el cuchillo Y el taser Todos los cuchillos Cuenta como uno ¿Vale? Sí, obvio Ok 38, 32, 36, 34 Puedes contar Puedes escribir Te voy a dejar Para esta pregunta Y voy a ser bastante bueno ¿Puedo escribir? Cinco minutos Puedes escribir Te voy a dar cinco minutos Para que vea la gente Que soy buena persona Ok Te muestro lo que escribo Así no hay No hay nada A partir de ya No, no, no Tú empieza a hablar Tú empieza a hablar Ok Yo sé que hay 11 pistolas O sea Sé que hay 11 pistolas El cuchillo cuenta como uno Ponele 12 pistolas El taser Obviamente 13 Y bueno Después arrancamos La CSMG La CSMG está Mac 10 y MP9 14 Voy a empezar a contar Con una calculadora Porque si no Voy a perder 14 Más Mac 10 y MP9 Ya están La siguiente La Mac 10 y MP9 ¿Cuál es? La PP Bison Una Eh UMP ¿Qué más? UMP Después viene La Esa M249 La Negev Esa ahí ya están todas Creo que sí Curiosidad ¿Cuál es tu suma? ¿Cuál es tu suma? 28 Pero no Me falta SMGs creo Creo que me faltan SMGs Vamos a contar Ya van Dos minutos Vale 11 pistolas Cuchillo Taser De ahí ya no hay más nada De utility Ya no hay más nada Eso no cuenta Y arrancamos Con las SMGs Tenemos Mac 10 MP9 Que son la contra Ah Las escopetas Soy un boludo Estaba bien 28 más Eh La South Off La Mac 7 La recortada Y ya está Creo que no hay más escopetas ahí Ya está Opción B32 Te quedan dos minutos No Opción B32 Ya está Si vengo corriendo Con mucho huevo Ya está Opción B32 Iba a ser la opción de 34 Seguro Pero no importa Concho Pero Usa los dos minutos Para Es que Para Solo quiero hacer una cosa O sea Tú no eres el típico Acababa muy pronto el examen No, no, no Sí, yo Terminaba primero Pero para Yo te voy a dar Y esto no es ayudar Yo le doy el tiempo Ok, listo Última Última cuenta Tenía 28 Entre rifles, SMGs y pistolas Si sumo la Nova La Mag 7 La recortada ¿Qué más? La Nova Mag 7 Recortada La South La South Para mí son 32 No sé que me falta algo más Nova Mag 7 Recortada Esa la XM No sé cuánto ¿Queda alguna escopeta más? No, está bien Opción B32 Te queda un minuto Yo ya no te lo voy a decir más Te queda un minuto Si lo quieres usar bien Si no, no Estoy pensando Bueno, para Voy a contar Última vez De última me quedaré sin tiempo Y responderé de alguna Concho Último Minuto Por una Dragon Lore Cuchillo Para Pistola, Taser, Cuchillo SMG son Mac 10 MP9 La UMP La ¿Qué más? La Pepe Bison La otra esa Que es una mierda No, está bien Me va a volver Loco Opción B32 40 segundos Puede ser 34 O sea, puede ser Entre 32 y 34 Tiene que ser Pero bueno Para mí la juego Con 32 ¿La marcamos? Sí, marcala Y ya está Ay, si pecheo acá Soy un boludo Vale Se acabó el tiempo Concho ¿Tú crees en la Correcta? Sí Tengo 80% de seguridad Salvo que me haya comido algo Y era en 34 Pero No sé Empezamos a contar Bueno Vale Pistolas yo creo que ibas bien 11 por ahí 11, sí En los rifles Yo creo que también ibas bien Me parece Luego vamos a las armas pesadas Luego vamos a las armas pesadas ¿Has contado las ametralladoras pesadas? Sí En las SMG La conté La M249 La neguez Ajá ¿Has contado todo bien? Sí Pues Concho Qué momento Lo siento mucho Pero no es correcta Ah Ah, eran 34 Ah, eran 34, ¿no? 36 36 ¿Cuál te faltó? ¡Ay, no! 36 Claro, la M4-1 ¿Qué te faltaba? La M4-1 Bueno, aparte Sí Y alguna más Porque si son hasta 36 Pero, Goncho Eres el rival a batir No, igual no lo puedo Te has ido con la miel en los labios Te has ido con la... Esto lo sé Te has ido con la miel en los labios Pero de momento Eres el rival a batir Así que Desde aquí A las puertas de la gloria Di algo a tus suscriptores ¿Vas a sortear ese Karambi de verdad? ¿O era broma? Eh... Eh, lo sorteé No sé, después veo Porque me gustan los sorteos Pero... No sé, después veo Ay, no lo puedo creer Si pedís un sorteo Tras estas putadas Es un Oscar Yo, te digo la cosa O sea Hubiese preferido perder La de los Maester Te juro por mi vida La de las armas No puedo arpechear Así me diste 5 minutos Para comer Pasa que igual se te nubla El cerebro He sido... No sé Es muy complicada Pero bueno, chicos Así son los programas Cuando te juegas dinero Las cosas no son tan fáciles Así que muchísimas gracias A todos por el apoyo Concho te dejó de pedirte Ah, bueno Gracias por el espacio Y por la invitación La verdad que la pasé De maravilla Me parece una gran idea Te felicito Y me la pasé muy bien No puedo creer que haya llegado Tan lejos Me tenía mucha fe igual ¿Sabes que si no hice Gastado en llamadas O alguna de esas opciones De mierda Si no gastaba En esta la llamada Hubiera sido buena Pero chicos Así en la vida No se sabe nunca Lo que va a pasar Así que veremos Si el siguiente De verdad se va a llevar La Dragon Lore Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!